Dice, punto 8, vas a escribir en la pantalla de tecnologías de la información y le vas a poner subrayado, corriendo, 16. Bien. Uy, ay, no me andan a hacer, por los problemas también. No pasa nada. No, no, espera, bueno, igual, espera. Y ahora me lo va a marcar. Esto hago cada vez que tengo que hacer un trabajo práctico, chico. ¿Qué tienes que hacer? No me andan a algunas letras y tengo que escribirlo mal para poder acomodarlo. ¿Quieres hacer lo otro? No, no me dejo. Si quieres hacer lo otro, perdón. ¿No te andan a algunas teclas? ¿Cómo haces, no? ¿Tienes que comprar un teclado o es? No, es un lío, es el teclado, sí. Sí, la paso mal. Tardo más que resto. Igual no te preocupes en lo que dice en este momento porque lo que me interesa es que puedas modificar el texto. Escribí cualquier cosa y no pasa nada, está todo bien. Bueno, perdón. No, no pasa nada. 16. Exacto. Y acá te voy a buscar, ¿no? Sí. Y ahora ponle esto, que va a pasar a ser un subtítulo, me parece. Que sea un subtítulo. Bien. En vez de... Ah, bueno, no te andan a la C, pero si te andan a la C, te voy a escribir y te aparece directamente. Bueno, ¿para qué hago? Perdón. Andate a la parte de estilos rápidos. Sí. Y ponele que eso es un subtítulo. Lo que hemos trabado, ¿te acordás? Botón derecho. Ajá. Si te ves incómodo, a veces por ahí, para ciertos comandos es mejor agrandar la pantalla, se ve más fácil. Sí, estoy tratando de agrandar la pantalla. Bueno, también lo puedes hacer con botón Windows y hacer la fecha para arriba. Bien, gracias. Bien, ¿por qué? Y acá, subtítulos, así. Botón derecho. No, lo cambiaste, ¿no? Sí, es que no pude. No sé qué hice. Pone que no. ¿Cerró esa ventana? Sí. Bien, pone Ctrl-Z hacia atrás. Y ahora le das el subtítulo y pone el botón derecho. No, el botón derecho, estás con el izquierdo. ¿Derecho? Bien, pero hacerlo en el estilo rápido que dice subtítulo. Bien. ¿Lo marco primero? Ya está marcado, sí, marcalo. Ahí. Bien, y pone actualizar, subtítulo, ese es ahí. Bien. ¿Así? Bueno, ponele que quedó. Ahí va. No me queda, ¿viste? Ahí está, ahí quedó, ahí quedó. Listo. Tienes paciencia, funciona. Bueno, ¿ya podés continuar? Listo, si alguno quiere hacer otra cosa, ya está. Gracias. No, ¿cómo hiciste un solo punto? Así no empezaste. Pero no, por Dios, es que me pone mal que no ande bien. No es que no quiero colaborar. No, te creo, te creo, pero te está funcionando. Bueno. Ahora cambiar todo el título a mayúscula. Exactamente. Bien. ¿Ustedes están escuchando música, no, no? ¿No? No. Bien. Bien, ¿y esto cómo lo hago? No sé. Muy bien. ¿Vas a encontrar al lado de la A que tiene su rayado en rojo? Sí. Eso, toca el clic. Bien, ahí. ¿Tocale el clic en nuevo, por favor? Con esto de acá pueden poner tipo de oración, todo minúscula, todo mayúscula, tiene un montón de opciones, ¿sí? Cuando te van a escribir algo, lo cambian con eso. Al lado, ya que estamos, tienen dos más que es para aumentar o disminuir el tipo de letra. Si vos lo, el tamaño, perdón, si vos lo dejas seleccionado, claro, está, ¿ves? Ahí es como una sola palabra y si vos seleccionas todo el texto, cambias todo directamente. Todo. Es mucho más rápido que a 16, sobre todo cuando lo estás haciendo de forma intuitiva, cuando decís, bueno, lo voy a hacer para que quede bonito, vas buscando con eso a ver cuál es el que queda mejor. ¿Hay una forma para que, sin apretar desde ahí, directamente desde el teclado, poner todo en mayúscula? Yo es que no sé, es que me quito. Me parece que no. Sí, ahí no la conozco. Ya te digo. Acá parece como que cuando apretás el troll mayúscula derecha, ahí se hace todo. Bien, si no, con F3. ¿Cómo? A ver, supuestamente era con F3, pero no lo veo. Shift F3. Con Shift F3 hacen eso que decía él. Mira, seleccionas todo el texto que pusiste recién. Sí, perdón. Sí. Y ahora, sin soltar la tecla Shift o mayús, tocas F3. ¿F3? Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Bien. Si le tocas de nuevo, vas cambiando las diferentes configuraciones. Bueno, vamos a la parte de justificar el primer párrafo y colocar 12 puntos. Eso lo voy a hacer yo. Así que, muy bien. Selva, ¿verdad? Sí, Selva. ¿Cómo es todo el compartir? Ahora. Yo cuando ponga compartir, sale solo. Gracias. De acuerdo, gracias a vos. ¿Ya? Ah, este. Estorce. Y hoy es 9. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Bueno, vamos a esta parte de acá. Con bar de ayuda, si querés. Ah, bueno, dale. Me tenés que poner ahí en la lista que hiciste. Mirá, ya estoy agregando. ¿Cuál es tu apellido? ¿Qué no va? ¿Qué no va? ¿Así? Sí, sí. Muy bien. ¿Usted no puede iniciar la función de convertir en pantalla mientras el otro? Claro, claro, yo hará. Listo. Hay que hacer, si salgo del zoom, a mirar la actividad y, bueno, saco el... Bien, lo primero que necesitamos ahora para esto es texto. Les voy a mostrar una forma de conseguir texto aleatorio, ¿sí? Que lo usa la gente para hacer páginas web, por ejemplo. Te vas a ir a Google. Y te digo qué es lo que tenés que hacer. Andá para Google. Bien. Y ahí escribí... Le voy a escribir en el chat. Enfloren Ipsum. Está escrito en el chat. También podrías ponerte texto aleatorio, es lo mismo. La verdad que no tengo todo. ¿Por qué tengo todo así? Así como, no entiendo. ¿Se ve cómo lo tengo? Ahí arriba. Ah, capaz que no comparto lo del zoom. No sé qué pusiste para compartir. ¿Pusiste pantalla? Puse pantalla, sí, pero tengo todo lo de zoom arriba. No puedo. Es lo mismo, no pasa nada. La interfaz de zoom no la vemos. Ah, bien. Yoren Ipsum. Enter. Bueno, la que dice Loren Ipsum Generator es con M, ¿no? Con M, como que... Ahí tienen texto aleatorio. Copiás, pegás y ya está. ¿Todo? No, no, un párrafo, nada más. Bien. Son generadores de texto aleatorio. Ya tienen que probar algo, algún estilo o lo que sea. Buscan texto aleatorio o buscan eso que les dije y automáticamente lo tienen ahí. Bien. ¿Qué es lo que le voy a pasar, entonces? Para que me diga. Justificar el primer párrafo y colocar la cara de 12 puntos antes y 6 después. Aquí se llama puntos. Muy bien. Vamos a la parte del párrafo. Arandar la pantalla, pues, es más fácil. Fíjate que en párrafo, en la parte del párrafo, hay como una flechita chiquita abajo a la derecha. ¿La olvidás? La otra a la derecha. En la parte del párrafo... Abajo. Tengo el tema del zoom y me tapa todo. No hay problema. ¿Acá? Ahí sería lo mismo, pero del lado de párrafos. Ahí estás en estilos. Ah, bien, ok. Bueno, cuando van a esta parte, que está viendo la hora, los lleva a diferentes cuadros, diferentes ventanas que tienen más propiedades para poder cambiar. En este caso, en párrafo, teníamos las básicas arriba y cuando abre esa ventana tiene muchas más. En tabulación, está lo que buscan. Vamos a ver, abajo a la izquierda un botón que dice tabulación. Esto les va a salir para este punto y para el punto del trabajo práctico 2. Lo que hacen acá es, cuando tocan la tecla tab, que si no lo tocan el teclado ahora se les muestra dónde está, ponen esto que está acá, que estás viendo ahí. La consigna te dice 12 puntos a la izquierda, ¿verdad? 12, sí. Bueno, escribí donde dice posición. Posición, sí. 12. ¿Cómo? 12, escribí 12. 1, 2. Bueno, y alineaciones a la izquierda ya está puesto y en relleno son puntitos, así que ponen el número 2. Ponen establecer. Ya queda ahí. Ponen aceptar. No lo hicimos en el párrafo, pero no me doy cuenta. Seleccionar el párrafo y hacer lo mismo, por favor. Bueno, y ahora donde dice is alone, style, no sé qué, en la primera erosión del párrafo. Sí. Seleccionar la primera parte, la primera palabra ahí. No, no, solamente dejar el puntero en la primera parte, como si fuera a escribir al principio. Y tocar la tecla Tab, que está arriba de Block Matches. Ahí está. ¿Ves esa línea punteada? Sí. Bueno, se refiere a eso. En este ejercicio queda horrible, no tiene mucho sentido, pero van a ver cuando hagamos el trabajo práctico 2, que tiene bastante más coherencia y aparte es muy útil. Vamos a la de abajo y le vemos el resto. A like, a like, abajo y todo. Después del punto. ¿A dónde voy? La última palabra. Ah, bien. Al final de todo. Bien. Volvé a lo de párrafo, hacemos lo mismo. La tabulación también. Y fíjate que dice ahora a la derecha 6 puntos, o sea que vas a escribir en posición, vas a escribir 6. Vas a poner ahora a la derecha, pones puntos también. Establecer, establecer abajo. Y aceptar. Y toca el tab. Y ahora estamos. Desapareció arriba igual, eh. Sí, desapareció arriba. No debería haber pasado eso, así que como todo. Fíjate que estén las dos, porque por ahí sacaste una, a ver, o por ahí no voy a contar ya. ¿Que estén qué? Poné de nuevo que estén las dos propiedades. Sí, qué raro que haya desaparecido. Ah, pará, ¿está a la izquierda? Ahí está. Ahí está, ahí está, perfecto, ahora sí. Bien. ¿Cuál es la utilidad de esto? Yo la voy a... Ahora vamos a hacerlo básicamente. Baja el puntero, escribite un párrafo nuevo. Busco otro párrafo. Sí, ahí es como está. Vamos a establecer donde dice párrafo. Sí. Lo mismo, tabulación. Borra la que está puesta, poné eliminar. Yo ahora escribí, ahí está. Y escribiste 20, 20, 10. ¿Cómo? Escribí 10. 10, 1, 0. Bueno, y poné que sea. Uh, perdón. No hay problema, vamos a volver. 10. 10. Seleccioné que ya está hecho. Aunque dice 10, seleccioné. Claro, elimínalo, porque no se va a superponer. Poné... Si apreta doble clic se sale. Sí, por eso. Elimínalo. Ahora sí, poné 10. Y poné que sea a la derecha. Y que sea de puntitos, el número 2. Este cuadro tiene una particularidad. Es un poco intuitivo y está medio mal hecho. Cuando vos pones, por ejemplo, seleccionás todo, pero no pusiste 10 arriba, no te lo toma como que es esa opción, te lo toma como que es algo nuevo. Y si no pones establecer, tampoco te lo acepto. O sea, tenés que poner establecer primero. Y después aceptar. Y después aceptar. ¿Y para qué se utiliza esto? Ahora vamos a ver. Estás a punto de hacerlo. Pones aceptar. Muy bien. Bueno, y escribí, por ejemplo, edad. Aperto tab. Primero edad. Puedo poner mi palabra. Tab. 35. Abajo. Nombre. Tab. Matías, Daniel, Pascual. Estoy editando mi dato. Fíjense que lo dejas alineado, ¿ven? Para hacer un índice, por ejemplo. Pone abajo, alumno modelo. ¿Alumno modelo? Alumno modelo. Sí, la va. Tab. Juan G. ¿Ven? Alumno modelo por lo de buen alumno. Si no, no te da más. Perfecto. ¿Ven que lo dejas todo alineado? Esa es la utilidad. Vos podés hacer un índice, o podés hacer unas tablas, o lo que sea, y te lo alineas de esta manera. En las opciones que tienen, poné por favor la parte de arriba. Tienen que sea, la derecha es lo que está puesto recién. Acomoda todo, dejando la tabulación a la derecha. O sea, deja el margen a la derecha. También puede ser en el centro, entonces la palabra se empieza a escribir desde el medio. O sea, va a la derecha, pero se escribe en el medio. Y la última, que es a la izquierda, se escribe desde la derecha de la tabulación para la izquierda. ¿Se entiende? ¿La garra? La garra que dice a la izquierda, allá. Vos tocas Tab y te deja el puntero en un lugar. Cérralo, por favor. Bien, permiso. Voy a compartir un segundo, se lo muestro. Sí. ¿Dónde estoy? Acá. Tres formas, voy a hacer lo mismo. La que hicieron recién, que es la derecha, fácil. Bien, se escribe para aquel lado. Yo pongo, voy escribiendo y queda el puntero en el lugar y se va escribiendo todo hacia la izquierda. La derecha se mantiene. La otra forma... Vamos a poner esa a la izquierda. Va escribiendo desde la tabulación para allá. ¿Se dan cuenta? Y una más, la del centro. Al final lo tomó, en la versión del día antes no lo tomaba, así que se vio la cambiar. Con la que hicimos recién, podrías hacer, por ejemplo, un formulario para que después esté bien complete. Exactamente. ¿Ven? Ven las tres formas. O sea, hacia la derecha, se escribe hacia la derecha, se escribe hacia la izquierda, se escribe hacia el centro. ¿Sí? Quizás estas dos sean las más prolijas, pero todas son útiles. Todo eso lo encuentran acá. Puedo poner que haya varias, puedo poner una así. Creo que la K que esté centrada. Depende de la tabulación donde esté. Pero, perdón. Ya es una tabulación distinta. Depende de lo que estés... No, salió. No, salió de la izquierda. La cantidad de centímetros es hasta donde va, ¿no? Claro, es hasta donde aparece la tabulación. O sea, ¿cuántos centímetros van a ser esa línea punkeada cuando tome el tab? Acá te dicen las predeterminadas. Trabajamos con 10, que es bastante más. 10, 20, 15, 12. Bueno. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue vos, Juan? ¿Sigue otro? El que quiera. ¿Qué nos queda para hacer? ¿Qué nos queda para hacer? Vamos, chicos. ¿Uno más? ¿Qué se anima, si no soy yo? ¿Verdad cómo me quedó ahí el primer plano? Qué jugado que estoy. Mariano, ¿te animás a compartir la pantalla, aunque más tiempo vamos a escuchar? Yo estoy con el iPhone, con el celular, no puedo. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. ¿Quién está hablando? Sí. Adelina. Ah, estaba justo leyendo que no podías, que te he tirado todo, ¿puede ser? Porque cuando intenté poner las dos pantallas, bloqueé el teclado y no le podía responder cuando me habló. Y ahora, Windows me dice no responde. ¿Windows te dice no responde? ¿Por qué? No sé. Me dice Windows, y al costadito entre paréntesis, no responde. Pero... Podría intentar compartir pantallas, te me dice, pero... Dale, compártela, si no explota todo. Llama la atención. Windows no responde, pero estás usando la aplicación. A ver. No, espere. Tengo que ir a configuración de video y compartir pantalla, ¿verdad? Claro. Y ahí en compartir pantalla me salen varios ítems. La primera de la izquierda. Arriba de la izquierda. Ay, perdón. Aprovechame a hacer screen los chicos acá. Qué malo. Uno de los chicos dice que no tiene Word en el chat. Bueno, no hay ningún problema, lo podemos hacer con Google Drive. Ahora les voy a explicar. ¿Dejó? No. No estaríamos viendo. A ver, porque yo fui a donde dice que está la camarita abajo, y puse configuración del video. Bien. Eso no es. Y ahí a la izquierda me dice, general, video, audio, compartir pantalla, y fui ahí. Claro, eso lo que estás viendo son las configuraciones de esas opciones. Ah. ¿Y a dónde te odienes tú? Te muestro. Ay, no, no se rían. No, nadie se está riendo. Nadie. No hay ningún problema. ¿Están viendo mi pantalla ahora? Sí. Sí. Bien. Sí. Este es el botón que tenés que buscar. Ese. Compartir pantalla. Exacto. Usted no puede usar la función de compartir. Ah, porque usted está. Claro. Yo lo saco acá y lo compartí vos. Sí. A ver, ahora, compartir pantalla. Compartir. Perfecto. Ahora. Bien, muy bien. Muy tierna de fondo pantalla. Les hago una pregunta. Ustedes me están pidiendo que vaya grabando la clase para poder subirla. Yo la clase anterior la edité según los contenidos que estábamos trabajando, pero en esto en particular lo veo medio complicado. Si la subo así, así como está, capaz que la gente que la ve se pierde un poco. Así que vayan diciendo a sus compañeros que es mejor que empiecen a estar en las clases online. Porque no puedo estar editando, porque ahora hemos hecho muchos cortes para compartir la pantalla y se imagina que es un trabajo de edición bastante grande. Así que bueno, recomiendan a la gente que empiecen a entrar. ¿Ve que me dice Windows? ¿No responde acá abajo? No, Word te dice, no responde. Word no. Word, latino o conmigo. Andate a la cruz de allá arriba y cerralo. ¿Pone? ¿Te iniciaste? Sí, sí. No me distece. 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 Voy acá abajo y aprieto Windows y la izquierda. La tengo. Sí, Windows. Sí. Ahí está. Perfecto. Y ahora, chico, ¿ahí me invito? Sí, lo podés ponerlo a la derecha, como hiciste con la otra ventana. Tocale clic a esta ventana. Claro. Y hace botón Windows a la derecha. Ahí no escucho nada. Escucho muy bajo encima si el perro ladra. Perdón. No hay problema. Hablo un poco más alto. Seleccionar la ventana y hacer botón Windows a la izquierda para la ventana de Word y botón Windows a la derecha para la de el PDF. La tengo acá. Claro, ahí tocale clic. No, pero cualquier cosa. ¿Qué versión tenés? Windows 7. Bueno, te muestro una forma más fácil de hacer lo mismo. Arrastra la ventana. Agárrala. Tocale en medio de la ventana. ¿En qué? Windows 8. ¿Te puedo mostrar más fácil? Dame un segundo. Sí, perdón. Ay, perdón. No, por favor. Si la de la clase es esto. Si no, no tiene sentido. Vos podés agarrar una ventana, la arrastrás y cuando la llevas a un costado, se acomoda automáticamente. En vez de con el teclado, arrastras la ventana bien donde te ha costado y se acomoda. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Así? Y ahí. Si no, déjala como te quede cómodo, no hay ningún problema. No, el tema es que no puedo, no veo para escribir. Claro. Ay, no, no voy a poder. Vamos, qué confianza. No estás desarmando la bomba, es una ventanita de Windows, no pasa nada. Cuando se aburran, descapacan la cámara y lo dejan ahí como están así. Y eso que no aparece en la pantalla, como aparezco yo. Claro, aparte, no te hagas ningún problema. Es que te da nervio cuando no te sale. Te da nervio porque no la puedo, no puedo, no entiendo. Me estoy sacando. Bueno, ¿puedo cortar la conversación? No, ¿quiere que siga otro? No, vos quiero, me te sientas cómoda. Igual tenemos como para tres, cuatro clases más por delante. Sí, prefiero que siga otro, lo intenté. Bueno, listo, voy a estar acá que lo intentaste. Porque no quiero que pierdan tiempo. Yo aparte pierdo tiempo también. Hazme toquecio, doctor. Fisbatch. ¿Cómo, cómo? Otro nombre. Le repito, F-I-S-T-H-A-T-H. Lo intentó, compró la participación y nos amenazó porque no le salía. Listo, ya está. Me muero. No hay problema. Bueno, gracias, igual. No, por favor. Después si tenés más, intentamos. ¿Alguien más? Ah, no tenías Word. No tengo Open. No puedo pasar el PDF en Open. Perfecto, no hay ningún problema. Vamos a buscar esa alternativa que le pasa a él porque es verdad que nos puede pasar a todos. Les voy a mostrar algo más. Comparto esa pantalla. ¿Dónde estamos? Tengo la barra, ahí está. Perdón, tengo la barra de Zoom, entonces no me deja ver las pestañas que tengo arriba. Drive. Google Drive, ¿lo han manejado ya? ¿Lo han visto? Sí. Bien, para los que no, Google Drive, los que tienen cuenta de Gmail, les permite tener 15 gigas gratis en la nube, en Internet, para poder dejar cualquier tipo de documentación. Entonces lo ponemos acá. Y por ejemplo, creamos un documento de Google. Podemos crear tanto documento de Google, como hoja de cálculo o presentación. Esto es básicamente Word, Excel y PowerPoint. Y si no, cualquiera de estas cosas están acá. Y acá tenemos, no son las mismas opciones, por supuesto, no tenemos tantas cosas como tiene Word, pero nos permite salir del paso. En el poder de los casos, podemos escribir, podemos trabajar acá. Yo generalmente trabajo todo con Google Drive, no trabajo nada con Word, porque Word lo tengo en la computadora, en la computadora mía, y acá está directamente en Internet. Yo cualquier cosa que escriba acá, fíjense que dice guardando, se guarda solo automáticamente, lo cierro, y ya está acá. Doble clic, y accedo a nube. Como está en Internet, puedo acceder desde el celular, desde la computadora, desde cualquier lado. ¿Sí? Eso está en Google Drive. Vamos a ver, esto es una de las unidades más adelante, pero si alguien ahora tiene que trabajar en forma online, y no tiene ni Word, ni opinión, ni nada, es una muy buena alternativa. Escribe en Drive acá. No el primero porque es un anuncio, es el segundo, ir a Google Drive, y ponen ahí la cuenta de Gmail, y si les pasa que tienen que trabajar con un PDF, y no lo pueden abrir, porque puede ser que esto no lo abran, por ejemplo, vamos con un PDF acá. Abre un PDF. Ah, mirá, lo hago directamente, perfecto, no hay que convertir nada. Queda más o menos, pero me permite editarlo. ¿Sí? Abril con documentos de Google. Y si no, otra alternativa. Convertidor. ILOG PDF. Claro, a Word, online, y ya está. Cualquiera que aparezca está bien, todos hacemos a lo mismo. Sí. Y acá me van a pedir, bueno, justo esto no es. Yo uso el ILOG PDF. Ah, mirá, no lo conocía. Yo uso el que aparezca, el toco grito en cualquier lado, y acá está. Y acá en elegir archivo, doy dispositivo, elijo el archivo que quiero. Se sube. Y ya está. ¿Dónde está esto? Convertir a Word. Lo convierte y me da la opción de descargarlo. Y automáticamente lo puedo descargar. Y ya está. La opción de convertido. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿quién quiere continuar con la siguiente parte? Sí.